¿Qué onda? Yo soy Miguel Ángel y soy creador de contenido. Me encanta la música, los videojuegos, los viajes y pasar el tiempo con mi familia y mis amigos. Una de las cosas que más amo con todo mi corazón es la comida. Creo que se nota porque tengo un problema de obesidad. Y esto ha llegado a afectar mis ganas de seguir viajando, ver a mis cuates, salir y hacer muchas cosas que tenía propuestas y no he podido hacer. Ahora que tengo conciencia de que el cuerpo que tengo es responsabilidad mía y de nadie más, estoy dispuesto a hacer un gran cambio en mi forma de vivir. A partir del próximo 14 de junio te invito a ser parte de uno de los retos más importantes de mi vida. Durante 91 días cambiaré mis hábitos y mi forma de comer para lograr un objetivo que es recuperar mi salud. Acompáñame en esta aventura en donde el esfuerzo será mío, pero la victoria será de todos nosotros.